Perfecto para el tra... Junior entra a una heladería. Él habla con Felipe, el ger... ¿Me puede dar un helado de chocolate y un formulario de solicitud de... Mmm... ¿Cuántos años tienes? Suficientes para saber que su helado de chocolate necesita más azúcar. ¿Usted es el gerente? Yo soy Junior. Junior, escuche, si me da un empleo, le puedo ayudar a ganar mucho dinero. Pero solo eres un niño. Y por esa razón, soy perfecto para el tra... No, gracias Junior. Más tarde, Junior se está comiendo su helado en frente de la helad... Una familia camina cerca de Junior. Este es el mejor helado del mundo. Papá, papá, ¿podemos comprar un helado? Ellos entran a la heladería. Queremos cuatro helados de chocolate, como el de ese niño. Se ve delicioso. Por supuesto... La familia sale contenta de la helad... Junior, eres un genio. Pero no puedes trabajar aquí porque eres un niño. Está bien, me puede pagar con helados. Está bien, me puede pagar con helados. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.